¡Hola chicas! ¡Se me dieron el mundo de Mimi! Nos vamos a enseñar a hacer una tarta profesional fresquita para el verano. Paso número uno, calentar 25 gramos de mantequilla. 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 La siguiente cosa es que la galleta procederá a echarle a la mantequilla. ¿Vale? Chicos, la vamos a abrir, ¿vale? ¿Vale? Este es el resultado con la mantequilla que hemos mezclado con la galleta. Lo que pasa es echar un vasito de leche y echar esto. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 este es el resultado y después ahora lo metemos en el cogelador y después lo vamos decorando echamos la cosita y sacamos ¿vale? este es el este es el último ingrediente este es el resultado ahora lo vamos a decorar ahora lo vamos a decorar ¿vale? mira ¿me lo he hecho? ¿me lo he hecho entero? por tu lado Chicas este es el resultado de mi tarta a que se vea que se vea son los juegos se vea cruz todos van a número son any